Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a buscar el programa Hardy Sentinel para ver cómo está nuestro disco duro, vaya a ver que el vuestro está escandalosamente bien porque es nuevo, y el mío ¿Dónde está Soptoni? ¿Arriba? A mí no, ¿por qué? Es que yo no busco nada en Soptoni, Google lo sabe cuando yo veo Soptoni casi quito el enlace lo que os expliqué ayer, hay dos versiones, la portable y la normal la portable es para meterla en un pen para no tener que instalarla en el ordenador que va yo me voy a bajar la normal y lo voy a instalar porque este disco duro no le queda mucho para fallar este verano, después del verano, me tengo que comprar uno nuevo de hecho, después del verano, viene uno nuevo para mi cumpleaños un ordenador súper fiaros que no es un programa demasiado pesado, son 22 megas nada más ¿El primero más de eso? Sí, el primero podéis ir bajándolo si queréis y ya mientras yo termino de explicar se descarga por si os va un poco más lento ¿Cómo va a ser el nombre? HD Sentinel ¿El primero? El primero The first one Hardy Sentinel Professional parece que es gratis, ¿no? ¿El portable? No, el otro El normal Luego hay un servidor, bueno Ah, no, pone comprar entonces era una versión de prueba, digo yo Como siempre Os lo diré una y otra vez que nosotros tenemos que comprar software que no, que no, que pirateano es una opción Pero bueno Usted me diría es que tú tienes el Windows pirateado los ordenadores de aquí ¿El primero? No, el Windows 10 lo han dado gratis El segundo El primero lo comprimo la opción Venga, va Lo voy a instalar, ¿vale? Bueno, me viene comprimido por si alguien no sabe descomprimir todavía Botón derecho Primero, Cristina Extraer en HD Sentinel Pro Setup A mí no me da A mí no se me descarga Te espero un poquito Venga, lo viste a la Ese no es, Cristina Está en español Esta página A ver quién no tiene esta página Y este da un Loa Ya está Que no tiene que Al Joder Al primero Al primero Yo le he dado al primero Pero no se me van a mantener Descarga Pues a mí me sale Del tiro Miradme ahora Lo descargáis Miradme un momento Ahora Venga Si no lo paso en un pen Vale Meté registro No lo vamos a comprar Lo vamos a usar de De prueba Vale Le voy a hacer el test Dice que el estado es perfecto Ni de broma Vamos Mira Si le doy a Show Status Window Me sale esto 36 grados Me da la temperatura El disco duro Y lo que está ocupado Vale Le voy a dar a Update This Information A ver si me hace algo más Health 100 Son mentiras Pero vamos Uy que chulo A ver esto Le voy a dar aquí Que tiene relojcito Random Sick Test Vale Prueba En la Como Como funciona el disco El ruido y la temperatura Start Test A ver lo que hace Escucháis algo No Bueno Tiempo de búsqueda De mover la cabeza 19 milisegundos El mínimo 17 El máximo 25 La media es 20 Vale La temperatura está A 36 grados Que está bien Vale Ha hecho 1024 operaciones El problema sería Que llegara A 50 grados O se pasara De esta velocidad Y no se está pasando Vale La CPU está funcionando Al 10% Mínimo es 7 Máximo 42 Y la media es 17 Vale Entonces lo que está haciendo Es comprobar Que el disco duro está bien No se pasa De lo De lo que no se tiene que pasar Vale Que estos son los límites Y lo va haciendo bien Entonces mi disco duro Por lo visto Está sano Pero ya os digo Que va a fallar Porque tiene ya dos años Y tiene mucho traqueteo También veis aquí El modelo Vale El tamaño total Y estas son cosas Que hay que hacer Pues Test típico Te tiras Puchas veces dices ¿Cuánto vale? ¿Cuánto está con el ordenador? Y te cobran una hora Pero tú no estás una hora Con el ordenador Tú llegas Y le haces un test De todo Esto es como la ITV Le mira la rueda La presión El agua El alcohol Oye pues estoy igual Le mira la RAM El disco duro La CPU Y la CST Para ver si algo puede fallar ¿Vale? O algo está fallando Y vas descartando Vas descartando Depende también de la empresa Hay empresas que son más serias Empresas que no son serias Donde yo trabajaba Lo hacían En otras te dicen Pues me pasa esto Te arreglan eso Y ya está Y si te pasa otra cosa Pues te fastidia Pero en esta Pues la mía Por lo menos Tenían un formulario Con cosas que tenían Que ir comprobando ¿Vale? Luego se le daba al cliente Se le pasaba el antivirus Aunque fuera otro problema Cualquiera Por eso tienen éxito Mis compañeros Bueno Mis excompañeros Que tienen la tienda abierta Porque son gente Seria y responsable Ya terminado se supone ¿Vale? Está bien Aquí ya subí un poco La velocidad Pero vamos Está bien De temperatura Se ve un poquito aquí Y de velocidad De tratamiento Está bien ¿Vale? Entonces Puedo estar tranquilo A ver esto que es Test de superficie Pedro ¿Me puedes mirar Que estoy explicando? ¿Podrías mirar Los ordenadores? ¿Qué estoy explicando? ¿Qué estoy explicando? Test de superficie Puedo hacer Test de lectura Test de escritura Reinicializar Y reparar el disco ¿Vale? También puedes reparar El disco En este ordenador Yo lo voy a reparar Voy a hacer Test de lectura ¿Vale? A ver cómo va ¡Oh! Tienes que pagar ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Lo bajo craqueado Y lo ponéis? ¿Y lo probáis? ¿O qué? ¿Eh? No deberíamos Pero bueno Por probarlo Test de disco duro Test corto Mira Voy a pasar este test Aunque este no me deje Por lo menos el test corto Sí ¿Vale? A ver lo que hace Bien 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 Voy a esperar un poquito Es que todavía me quedan Por explicar Dos o tres cosas Le tenéis que pasar Este ¿Vale? El tercer botón El El séptimo botón Y Me hace una captura Y me la mandáis ¿Vale? Venga Irlo instalando Y lo voy pasando